No dejes que el lazo se rompa, amor familiar no se compra, obras de bien piensas que sobran, nómbrate su héroe en la sombra. No dejes que el lazo se rompa, amor familiar no se compra, obras de bien piensas que sobran, nómbrate su héroe en la sombra. No dejes que el lazo se rompa, amor familiar no se compra, obras de bien piensas que sobran, nómbrate su héroe en la sombra. La ultima vez que te vio, te vio dentro de una patrulla, a su madre golpeaste y formaste es tremenda bulla bestia, como quieres que te abrace y que no huya. Si su único rompecabezas es una foto tuya, cuya conducta lo asusta y le pregunta a las estrellas, ¿por qué papá dejó a mamá por una botella? ¿Para qué le prometiste aquella carriola? Si de su boca nunca salió ni un hijo o la coge compra bolas, ahora llora a todas horas. Niña es fea, no lo paseas, ni le ayudas a hacer las tareas, te diré algo que es posible que no creas. Cuando tú peleas, él busca refugio en su chicotea, o sea, no haces nada con darle cinco pesos. Si no estás, cuando por ejemplo le ponen un yeso, lo que más duele, no es que se le parte el hueso, sino la gris y triste ausencia en tu rostro de un tierno beso. Quizás por eso, es apartado y habla poco, y cuando lo hace, lo hace solo por temor a un equivoco. ¿Tú crees que él está loco? No, loco. No estás tú, contigo aprendió a decir primero para que pupú. En su subconsciente hay una extraña confusión, a veces piensa que hubiera sido más feliz en un condón. Con todos sus cuarenta y pico de año, escúcheme, con mis veintiuno me siento mucho más padre que usted. No dejes de lazo, se rompa, amor, para ya no se comprar, obraste bien piensas que no podrán, Lombrate tu cielo en las otras No dejes de lazo, pero va Amor, familia, no te compras Obras de quien piensas, te compras Lombrate tu cielo en las otras Años fuiste suraño, señor de los regaños El daño empañó el amor que no creció cual su tamaño Extraño empeño, arrugado seño, paso de castaño La tristeza avanza y la confianza lanza por el caño Baño de lágrimas, lastima y no animas No primas más, que papá eres un campeón de clima De extremas haces que tema y sentimientos reprima Porque bajas la comprensión y pones la mano encima Conveniente un cambio, ser sabio sin egoísmo No a lo mismo con lo mismo, di como al proteccionismo Es un bache que hace un abismo en sí mismo Porque con sus malos actos justificas tu alcoholismo De por mismo salta a la vista, el odio lo conquista Realista se de los infelen, cabeza a la lista Es el pasajista de la pista, mala imagen Dada por una vida colmada de tus pasajes Ensamblaje de cariño roto, enajenado niño de rostro triste Pues no recibió lo que otros dices Lo que creíste, no amaste cuanto pudiste Él no cuestiona que hiciste, pregunta si lo quisiste No te diste cuenta, te creaste El ser que ahora está haciendo toma asiento Reflexión a tiempo, hace el diálogo abierto Mal concepto, todo no es gritos vanos e impedimentos Déjalo ser el niño de papá por un momento No dejes de la soledad Amor pa' más, ya no se compra Obras que bien piensas de nombra Nombrate su tierra en las otras No dejes de la soledad Amor pa' más, ya no se compra Obras que bien piensas de nombra Nombrate su tierra en las otras Dedicado A los hombres Que no merecen el derecho A ser padres Al que preñó Y luego se largó Oíde Son los aldeanos Hip Hop On the ground Especialmente Amarco Hijo de la rimagua Luzano